bienvenidos a todo este otro segmento regionista ahora desde su restaurante big delis recuerda están ubicados del suma y tres cuadras arriba vamos a empezar con algo delicioso algo suave algo divino carne nada más y nada menos que carne san martín entonces miren esta carne rojita con poca grasa vamos a hacer vamos a matar dos cosas en uno vamos a hacer aunque no lo crea van a hacer el tacón vamos a hacer las rosquillas la viejita más específicamente la viejita que está en la receta que ya la debes de tener pero vamos a hacer una receta de viejitas con carne vamos a hacer unos cortes finitos porque luego van a ir a la plana miren que suavidad miren esto si es carne hacemos unos filetitos que van a ir a la plancha y van a ver qué rico que lo marinamos eso es todo esta carne sabrosa no hay que hacerle mucho la carne de primera sal y pimienta y directamente nos vamos a la plancha a la plancha un poquitito de aceitito de oliva que ya está doradito agarramos todo y lo traemos a la tablita vamos a aplicar todo en tiras finitas le vamos a la roquillita que tenemos guardada o las que ya hicimos no la hicimos porque por tiempo usted la puede inclusive adquirir las puede comprarlas puede hacer en su receta de regiones y sabores pues agarra la rosquillita entonces le pone pollito o le pone un pedazo de carne un pedazo de pollo como usted quiera puede ponerle un poquito de crema si usted quiere esta es una crema consistente no le pasa nada no se le derrite así nomás viene siendo un quesito mire que delicia agarramos otra y podemos hacerla con pico de gallo díganme si no se ve delicioso con piquito de gallo miren como se ve vamos a tener una a dos modelos a mi esposa que vamos a tener a la otra modelo siempre del nuevo diario para que vean que es neutral porque me van a decir a como la esposa dice que está delicioso nos vamos a tener a otra modelo ya sé lo que están pensando agarra la que usted quiera para que no diga que le señale y le señalo ah vamos a ver pues a ver la señorita un solo bocado eso es un solo bocado ah lo mudo como están riquísimo